Bueno, buenas tardes a todos, señores ministras, ministros, autoridades, señoras, señores, amigos. Es un honor participar en este importante evento organizado por la CCAC y tener la oportunidad de presentar las acciones desarrolladas en nuestro país para reducir la contaminación del aire, específicamente en el sector de transporte. Uruguay está presente en la COP21 con la convicción de alcanzar un nuevo acuerdo del clima. Hemos elaborado nuestra contribución nacional determinada con fuertes compromisos para colaborar en este esfuerzo. Uno de los temas en los cuales queda mucho por hacer en Uruguay es en el sector transporte. Nuestro país no ha permanecido al margen esperando ver lo que sucede en París para cuidar de la salud y la calidad de vida de nuestra gente con iniciativas como la de introducir un diésel más limpio de menos de 50 partes por millón de azufre y la incorporación de tecnologías más limpias en el transporte, que son ejemplos del camino que comenzamos a recorrer. También modificaremos las normas de calidad y de emisiones para fuentes móviles, para los vehículos nuevos que se importan. Ejecutamos un proyecto de instalación masiva de filtros de partículas en los buses de transporte público e implementamos una propuesta de etiquetado vehicular. Todas estas acciones buscan reducir el impacto en la calidad de aire del parque automotor. Para muchas de estas medidas hemos tenido el apoyo del programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y de la CCAC. En estos esfuerzos no solo está el Gobierno Nacional, sino los gobiernos locales y las empresas privadas de transporte público. Hoy quiero compartir con ustedes en detalle solo un ejemplo de nuestras acciones. La implementación de filtros DPF en los buses de transporte público a Montevideo, proyecto financiado por CCAC como parte de la iniciativa de reducción de las emisiones de black carbon de vehículos pesados diésel y motores y coordinado por el Centro Mario Molina de Chile. El proyecto se inició en 2014 con dos compañías de transporte público de Montevideo, nuestra capital, en una prueba piloto. Si la prueba se considera satisfactoria, seguramente en el año que viene se va a hacer una instalación masiva a los buses de Montevideo que soporten dicha tecnología para llegar en una primera etapa a un tercio del parque existente a nivel urbano, que implica una inversión del entorno de los 4 millones de dólares. En una segunda fase se ampliará a camiones de transporte carretero. La instalación masiva de los filtros para el transporte público permitirá una reducción del 17,5% en las emisiones de material particulado. El Ogin se reduciría en un 18%. Con estas medidas Uruguay se posiciona claramente a favor de reducir las emisiones de CO2 y de los contaminantes climáticos de vida corta. Camino que ya iniciamos pero que estamos comprometidos a profundizar para garantizar la salud del ambiente y de la población. Quiero además decirles que el cambio de matriz energética que ha tenido nuestro país en los últimos 10 años ha sido fundamental para colaborar en todo este movimiento. Y naturalmente, de acuerdo a lo que dijo el compañero de Costa de Marfil, efectivamente nosotros también tenemos problemas con los vertederos y con el tema de la basura que seguramente en este periodo vamos a legislar y trabajar duramente para resolverlo. Muchas gracias.